bienvenidos a la lección 4 del módulo 2 llamada diseño de la estrategia en esta lección vamos a analizar las diferentes opciones estratégicas tanto corporativas como competitivas la cooperativa se ha de preguntar dónde va a competir para definir las direcciones de desarrollo estratégico y a través de qué método es decir cómo va a realizar ese crecimiento las direcciones de se pueden estudiar a través de la matriz de ansoff que distingue entre tres formas de expansión especialización y diversificación las organizaciones pueden crecer en los mercados de siempre con productos de siempre es decir a través por ejemplo de la apertura de nuevas tiendas en lugares en los que ya se tenían tiendas lo que se denomina penetración en el mercado otra forma de crecimiento es mediante la creación de nuevos productos en los mercados tradicionales lo que se denomina desarrollo de productos también existe crecimiento a través de la comercialización de los productos tradicionales en nuevos mercados como por ejemplo en el caso específico de la internacionalización en el que una organización pasa a vender sus productos o servicios en un nuevo mercado geográfico en un estudio realizado recientemente por la cátedra de cooperativas agroalimentarias de la universidad de valencia se observó como la internacionalización de la cooperativa coprado una cooperativa de primer grado cuya actividad principal es la fabricación de piensos es clave para el desarrollo territorial en el caso de coprado la escuela de pastores les ha dado proyección internacional lo que les ha permitido comercializar sus productos internacionalmente finalmente hablamos de diversificación cuando la cooperativa crece en nuevos mercados y con nuevos productos este mismo estudio de la cátedra de cooperativas agroalimentarias de la universidad de valencia se ha observado que las cooperativas diversificadas tienen un gran impacto en el desarrollo territorial por ejemplo la cooperativa de viver una cooperativa de agricultores de viver y del alto palancia tiene como objetivo la creación de nuevos productos relacionados con sus productos principales en este caso el aceite de oliva lágrima estos productos relacionados son el lado de aceite los frutos secos o los jabones de aceite en lo referente a los modos de desarrollo de las organizaciones éstas pueden crecer de forma interna externa o híbrida el crecimiento interno supone un desarrollo realizado en base a inversiones de la propia empresa en palabras de menguzato y renault en 1991 el crecimiento externo supone la adquisición de otras empresas para lograr el crecimiento los casos típicos serían las fusiones y adquisiciones el crecimiento híbrido por su parte se refiere a un acuerdo entre varias empresas para actuar de forma conjunta para lograr determinados objetivos debidamente especificados son casos típicos del caso híbrido las franquicias la subcontratación o las licencias en cuanto a estrategias competitivas las estrategias genéricas que de acuerdo con Porter emplean las organizaciones habitualmente son la estrategia de liderazgo en costes la estrategia de diferenciación o la estrategia de enfoque la estrategia de liderazgo en costes supone disminuir al máximo los costes de una organización para obtener un margen superior al de los competidores la estrategia de diferenciación trata de convencer al mercado oa los consumidores de que su producto o servicio es diferente en cuanto a que ofrece un valor superior al de los competidores finalmente la estrategia de enfoque se lleva a cabo cuando una empresa decide enfocarse en un segmento del mercado o en una parte de la línea del producto o servicio esta teoría de Porter ha sido completada por el reloj estratégico de Bowman de acuerdo con la teoría de Porter una organización que persigue simultáneamente una ventaja en costes y una ventaja en diferenciación puede quedar atrapada en la mitad esto supone no obtener una ventaja competitiva y obtener una menor rentabilidad que la de los competidores la tipología realizada por Porter ha demostrado tener algunas limitaciones como la diferenciación que no tiene por qué traducirse en un aumento de los precios o que la diferenciación y el liderazgo en costes no son incompatibles ya que existen empresas que basan su éxito en la relación calidad precio por ello Bowman propuso el reloj estratégico que supone combinar dos criterios el precio del producto o servicio y el valor percibido del producto o servicio para decidir de esta manera la estrategia de la organización así la ruta 1 es una estrategia denominada sin filigranas es decir con un bajo precio con la consiguiente reducción de las características del producto o servicio y por lo tanto un menor valor percibido la ruta 2 es de precios bajos reducción de los precios pero manteniendo un valor de producto o servicio estándar o medio la ruta 3 es la denominada estrategia híbrida que sería identificable con el posicionamiento a la mitad de Porter es decir se ofrecen productos con valor añadido alto o medio manteniendo unos precios relativamente bajos las rutas 4 y 5 son de diferenciación amplia o segmentada respectivamente y son identificables con las estrategias de diferenciación y diferenciación segmentada de la tipología deportiva